Hola, antes de empezar informo que va a haber videos sobre mis webcomics muy pronto. ¿Por qué? Porque el youtuber MaxSky va a ser una especie de versus entre los personajes de Kids Comics contra los de Max el 999. Muchas gracias, dejo el link de su canal en la descripción. Ahora sin más, comencemos. ¿Qué hubiese pasado si Sirius Black llegaba a Hogwarts mientras estaba el arco de la cámara secreta? Y a la par de eso, Remus fuese contratado como profesor. Muy bien, para que esto sea posible, habría que hacer un hipotético caso donde el señor Weasley hubiese ganado la lotería el segundo año. Por lo que se habría ido a Egipto y tomado una foto. Y Sirius Black hubiese observado esa foto. Y en la foto estaba Peter. Peter la rata. Y al comprobar que no estaba muerto, Sirius Black toma su forma de lobo y escapa de Azkaban. A la par de eso, Dumbledore le daría el puesto de la defensa contra las artes oscuras profesor a Remus Lupin. Y el mismo hecho de que Sirius Black escapara de Azkaban haría que Dobby intentara hacer que Harry Potter no fuera a Hogwarts. Pero de cualquier forma, Ron lo salvaría. Y bla bla bla, terminarían en un castigo por haber sido vistos por siete muggles. Seguramente muchos dementores visitarían Hogwarts. A la par de eso, el profesor Lupin, que habría sido un buen profesor, y como los dementores seguramente atacarían a Harry Potter. En el partido, en sus partidos, el profesor Lupin le tendría que enseñar a Harry Potter cómo hacer un espectro patronos mucho antes. Y seguramente por ser más niño no lo manejaría bien. A la par de eso, se encontraría el cadáver de la señora Norris. Y se culparía a Sirius Black, ya que se empezaba a sospechar de que estuviese en el castillo. Aparecerían más personas petrificadas. Y seguramente le echarían las culpas a Sirius Black. Sin embargo, creo que Hermione revisaría cómo está la situación. Y empezaría a investigar, deduciendo que se trata de un basilisco. Así, para evitar difundir rumores contra Sirius Black. O sea, de evitar decir que Sirius Black está en el castillo. Y las cosas pasarían de manera relativamente similar al segundo libro. Excepto que con un buen profesor. Hablarían con Remus Lupin. Y después de decir dónde murió Nidla Llorona. Podrían deducir que la Cámara de los Secretos esté en el baño. A la par de todo eso, Sirius Black se encuentra con Lupin. Y le preguntan y tratan de averiguar dónde podrá estar el mapa del merodeador. Para poder encontrar a Peter. Y hasta aquí la parte 1. Muchas gracias. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios. Oh, y antes de irme. He escrito un webcomic llamado. Leon Ninja Mata Dragon. Perdón. Leon Ninja Mata Ataque a los Titanes. Si alguien quiere criticarlo. Sientase libre de hacerlo. Porque dejaré su link en la descripción. Muchas gracias. 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 Gracias.